Música Nosotros tocamos pues música Basada en lo que es la música tradicional De la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca La reinterpretamos Y le damos el toque De aquí de los citadinos Hemos llevado lo que es El taller pues de graffiti Hemos llevado taller de Elaboración de huertos familiares Y en el cual hacemos una manifestación Cultural Por los derechos culturales Que tenemos y también Difundiendo lo que es la identidad cultural Del pueblo nazario De ahí He abordado pues lo que es la música La danza Desde mi perspectiva Y como lo asimilo Y como lo puedo yo expresar De una manera gráfica Estuve un tiempo en lo que es La Escuela de Bellas Artes De Nezahualcoyo Y después hice la licenciatura La acabo de concluir Para la educación artística ¡Suscríbete al canal!